Ven aquí Laurita, vente mami No me pierdo esto, va Esto, estamos sencillos, es muy sencillos Vamos, estamos practicando porque tenemos que ir a la otra Ahora sí, yo te la pierdo 9, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10 9, 10 de hacer un cambio bailando entre las flores. ¡Ay, Dios! ¡Ánimo, Laura! Ok, son tijeras, tijeras. ¡Hey! Son tijeras, cinco y tú para ser vencedores en estos pies. ¡Ánimo! ¡Hola! ¡Las! ¡Cadente, Monty! ¡Vamos, Donny, Mora! ¡Hey! ¡Amiga! ¡Oh! ¡Hey! ¡Ya sube! ¡Excelente! Practica tus instantes a las manos. ¡Ya dame espacio para levantar y subir! ¿Ven? Ahora levantó las manos. ¡Ahí está! De en medio hacia los lados. ¡Tira tus cinturas! ¡Con los pies! ¡Con los pies! ¡Vale! ¡Excelente! ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos, Lama! ¡Vamos, Lama! ¡Vamos, Tron! ¡Once! ¡Amiga! ¡Supada de la tuñeta! ¡Uh! ¡No! ¡Oh! 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 ¡A los laditos le vas a la movimientos circulares! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ahora a los laditos le vas a la fuerza en la de arriba! ¡Ahora le vas a la movimientos circulares! Estira, respira Estira, respira Estira, respira Baja y sube Baja y sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube A la pijera A la pijera A la pijera Venga, Mose, tú puedes Ánimo pro Esa es Esa es Esa es Suavemente Ese ritmo que hacen En tus tijeras En tus tijeras Venga En tus tijeras En tus tijeras